Música Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Tú vendió vos en ti y mi confianza, me pagaste con traición, yo buscaré mi venganza. Montoya, olé, si es Montoya, fíjate. Contigo estaba soñando, ay, anoche cuando dormía, contigo estaba soñando, soñé que no me quería y me desperté llorando, que grande es la pena mía. Gracias. 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 Gracias.